Siempre digo que sin duda el iPad es uno de mis grandes gadgets favoritos, por no decir quizá el que más de Apple. Dicho esto, tiene miles de utilidades el iPad, ya sea para uso personal, de trabajo, para hacer lo que te dé la gana. Y por supuesto, hoy lo que voy a hacer es traeros 10 truquillos para el iPad para exprimirlo a tope y que seguro que más de 2 y de 3 os vendrán perfectos para vuestro día a día. Así que ya sabéis, soy Mayalen Yeo y empezamos vídeo. El primero de todo es si, por ejemplo, estás mirando una página web o cualquier cosa que quieras apuntar, no tienes ya que ir a copiar y luego ir a notas y pegar, no. Directamente seleccionas el texto que quieras, le das a agregar a notas y se te hace una nueva nota con ese texto. Y encima, lo bueno de todo es que en las notas se queda de dónde lo has sacado. Con lo cual, simplemente dándole a la nota, se te abre la página web de dónde lo has subrayado. Con el iPadOS 17, ahora una de las grandes ventajas son gestionar los PDF. Puedes garabatear encima desde un modo, una vista pequeña. Puedes ampliar esa vista y tenerlo más grande. Por ejemplo, si quieres hacer una lectura rápida, te han pasado un archivo PDF y dices, mira, esto me parece bien, esto a imagen no me gusta, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, puedes abrirlo en grande. Ya no tienes que depender de una aplicación externa para abrir los PDF. Simplemente lo puedes abrir desde allí y, por supuesto, lo puedes enviar donde quieras. O incluso guardarlo. Si, por ejemplo, quieres guardarlo dentro de archivos en el iCloud y tenerlo allí para poder acceder desde donde quieras a tu PDF. Con la novedad de los widgets del iPadOS 17, hay algo que va genial tener en el iPad. Y sí, es una calculadora. ¿Quién no le encanta tener una calculadora allí rápidamente para hacer cualquier cálculo y no tener que abrir el Spotlight o depender de ir directamente a la aplicación? No, simplemente un widget más. Pues bien, si ponemos widget en la App Store, rápidamente nos van a salir un par de aplicaciones que ya están disponibles en su forma gratuita de pago para poder poner la calculadora como un widget más dentro de tu iPad. Hay algo que mucha gente no sabe y es que en el Doc, donde tenemos todas las aplicaciones, las recientemente abiertas o las que tenemos allí ancladas, dentro del Doc podemos hacer una carpeta donde hayan diferentes aplicaciones. Sí, exactamente igual que lo podemos hacer dentro de cualquier página del iPad, digamos, lo podemos hacer también dentro del Doc. Y esto es algo que mucha gente no sabe y que a veces va genial para simplificarlo dentro del Doc y, por ejemplo, desde allí ya rápidamente poder acceder en cualquier momento a esa aplicación que nos va muy bien, tener ese acceso mucho más rápido, pero lo tenemos anclado dentro del Doc. ¿Cuántas veces te ha pasado que estás en una página web y de golpe dices hoy prefiero mirarlo más tarde y me gustaría agregarlo a la lista de lectura o quizás esa página web a partir de ahora va a ser una referencia para ti porque vas a abrirla casi cada día o cada día y quieres añadirla a favoritos? Pues es tan sencillo como presionar en la página web y desde allí ya rápidamente te da esa opción de añadirlo a la lista de lectura, añadir a marcador y dentro de marcador ponerlo en favoritos. De esta forma lo vas a tener rápidamente accediendo a Safari y directamente ya en la pantalla de inicio lo vas a tener allí como favorito. Hay algo que hoy en día utilizamos mucho y son los códigos QR. Pues bien, que sepas que quizás esta función no te viene activada en el iPad pero por supuesto puedes activarla. Para eso simplemente tienes que ir a ajustes, luego a cámara y luego activar leer códigos QR. De esta forma no tienes que depender tampoco de una aplicación externa para leer códigos QR simplemente con abrir la cámara y enfocar el código QR rápidamente le podrás dar para abrir esa página web o ese código QR que tengas que abrir. Una de las cosas que a mí personalmente me va muy bien tanto en iPad como en iPhone es el centro de control y el centro de control es deslizando desde arriba a la derecha hacia abajo. Allí tenemos diferentes accesos rápidos como por ejemplo podemos tener la calculadora, la linterna, modo oscuro, el modo noche y muchísimas cosas más. Pues bien, que sepas que eso también lo puedes modificar. Y simplemente tienes que ir también a ajustes, a centro de control y a partir de allí simplemente vas poniendo los que quieras tener en un sitio o en otro e incluso los puedes ir ordenando a tu gusto personal. Con lo cual de esta forma es mucho más fácil acceder a según que controles con dos simples movimientos de dedo. Las notas es algo que utilizamos muchísimo, por lo menos yo personalmente creo que es una app increíble. Pues dicho esto, ¿sabías que puedes tener solo notas en el iPad que no se sincronicen con iCloud? De esta forma solo, solo se van a mantener en iPad. Pues sí, es tan fácil como que vayas a ajustes, en notas y dentro de notas verás que hay una opción que dice cuenta en mi iPad. Dicho esto, lo activamos y una vez vayamos a notas vamos a ver que justo allí hay una carpeta que dice cuenta de iPad. De esta forma, sí, queremos tener según que notas solo en el iPad porque quizás no es muy importante o quizás simplemente cosas de trabajo que, por ejemplo, utilizas el iPad y no quieres que se sincronicen con iCloud o otras cosas ya diferentes personales pues que sepas que tienes esta opción que realmente es súper, súper útil. Y sabías que, por supuesto, aparte de los widgets con la nueva introducción de iPadOS 17 podemos tener widgets en las pantallas pero, por supuesto, seguimos pudiendo tener widgets si deslizamos de izquierda a derecha con nuestro dedo allí podemos ir sumando y quitando widgets ya sea el tiempo, fotografías, de aplicaciones que tenemos, atajos o lo que tú quieras. Con un simple desliz de dedo puedes tener muchísimas cosas en solo dos movimientos. Y, por supuesto, el último truco es que no te olvides de suscribirte a este canal para que os pueda traer muchísimos trucos, consejos, productos de Apple y muchísimas cosas más. Dicho esto, ya lo sabéis, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!